Te amo mi rubi. Te amo mi rubi. Muy orgulloso de vos, Marcelo Tinelli felicitó a Cande por su nuevo single. . Bajo el nombre de Lele, Candelaria Tinelli se animó a lanzarse como cantante, y llamó la atención de todos con su nuevo videoclip de su primer single, Yo, al mostrarse sin tatuajes. . La joven ya había anunciado a través de las redes sociales que comenzaba su carrera musical, y había gran expectativa. . Su papá, Marcelo Tinelli, expresó su apoyo incondicional hacia ella, quien demostró tener muchas facetas artísticas, ya que es diseñadora de ropa y además pinta cuadros, y ahora se animó a incursionar en el mundo de la música. . El conductor del bailando, se mostró emocionadísimo por el gran debut de su hija, que escribió desde su cuenta de Instagram un tierno mensaje para Cande, junto a una fotografía de ambos tomándose las manos, donde solo pueden reconocerse por sus brazos tatuados. . Te amo mi rubí. . Muy orgulloso de vos, fueron las palabras de aliento del animador del 13 con las que apoyó incondicionalmente a la joven en este momento tan importante de su vida. . La imagen superó los 90 mil me gusta y los seguidores del conductor dejaron muchos mensajes positivos. .